hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen hoy estoy unas noticias si ustedes siguen en facebook al juego pues ya lo sabrán lo primero es que acaban de desactivar la selección de modo de batalla dice que para poder acelerar el matchmaking durante el remasterizado regional si pues yo tenía la duda cuando vi esta noticia alguien me la pasó y yo dije ¿de qué va esto? dice que va a volver la opción pronto y yo bueno dije yo esto no está muy bien porque casualmente estaba tratando de probar al a leo con las armas campers nueva y pues yo sí vi que ya no podía seleccionar más el modo de batalla pero dejé de jugar simplemente dije yo capaz pasó algo sí bueno la situación fue que se fue la luz y me puse a terminar de hacer unas cosas acá después entonces pues me meto acá en facebook y veo pues noticias y me encuentro con esto le están dando la despedida a laoyun no sé qué bueno me encuentro con varias cosas este grupo hay gente que es organizada de los torneos oficiales de war robots ejemplo este este raw one me imagino que se dice así y se la pasan compartiendo información sobre lo nuevo no sé de que supuestamente el titan se llama minos bueno etcétera la ocasión es que me encuentro con esto y pues pues nada aquí dice que el audio ya no va a funcionar mientras sube y baja si la habilidad de laoyun y conseguí este link este link es de war robots la página oficial en en ruso sí ahí mismo en facebook la compartió a mí no me da la opción de seleccionar rusos sino ingles japonés y chino entonces pues nada vengo acá y aquí están las notas de la actualización 6.4 al parecer salió ya en ese país y pues está la beta abierta totalmente ya aquí te habla del dispositivo soportado pues ya sabemos que son en iphone en ellos iphone 5s o más reciente y android tienes que tener open gl 3.0 si no dice más nada algo positivo es que supuestamente va a funcionar en nox si funciona mejor en nox según los mismos jugadores que lo han testeado pues súper bien yo yo utilizo nox entonces pues me va a ir bien y estos mapas llamantados drefnoff y factory no van a estar disponibles en el remasterizado a estar desactivados y hay algunos fallos acomodados no entendí bien de qué iba esto se acomodó un fallo que causaba que la habilidad de la ojun se interrumpiera temprano o no se activara en absoluto no sé de qué va ese fallo así que pues ni idea ya el piloto kyle rogers del hawk ya no otorga una bonificación de daño cuando se combina con algunos drones había unos microchips allí que no aumentaban el daño así cuando cuando el robot estaba inmune a la supresión y a la aparización hay unos microchips que le aumentan el daño y también hay otros microchips que no aumentan el daño como el freeze habían otros cuando activas el módulo activo también aumenta 15 por ciento de daño bueno no sé si todo eso quedó desactivado con kyle rogers entonces no estoy seguro y tendría que testearlo pero lo que me llamó la atención es exactamente lo que publicó el amigo el sigilo de la ojun ya no funciona al subir y al bajar qué significa eso no significa que ya no va a tener sigilo si por lo que yo entiendo si ustedes entran lo mismo lo pueden dejar en la caja de comentarios lo que yo entiendo es que cuando él va a subir o sea tú estás en el suelo y activa la habilidad y vas subiendo antes de estar totalmente elevado no vas a tener sigilo y cuando se acaba la habilidad que tú vas a caer a descender al suelo ya tampoco vas a tener habilidad entonces eso significa que le hicieron un nerfeo al sigilo al proceso de cómo funcionaba el sigilo en el audio me parece que creo que ningún robot hasta el momento si me si me equivoco le habían nerviado tanto tantas veces a la ojun le nerviaron en la velocidad de vuelo de energía en el daño que hace la habilidad de lanzallamas le nerviaron el tiempo de vuelo si aparte la velocidad también el tiempo si y ahora ya no va a tener sigilo cuando va subiendo cuando activa la habilidad y va subiendo y cuando la actividad se acaba y vas descendiendo en esos momentos de subir y bajar ya no va a tener sigilo que significa esto que pues claramente el audio y seguía siendo fuerte seguía haciendo muy muy funcional le dice le seguía haciendo un contact muy muy fuerte en contra de los titanes y pues o lo dejas de utilizar o lo dejas de utilizar eso es lo que yo entiendo con este mensaje no sé que ustedes entienden gente pero eso es lo que yo entiendo con este mensaje mi opinión es que está súper mal súper mal porque si ya nerviaste ya balanceaste el el robot tantas veces antes aparte que balanceó o nervio como ustedes quieran llamarlo a las armas predilectas que dan las avengers pero ahora como están las núcleos y si yo me enfrente con un audio que me violó y tenía núcleo entonces prácticamente si sabes volando esos segunditos que tardan en ascender del suelo pues te pueden hacer daño lo suficiente como para destruirte no me gusta y de verdad que no sé yo no lo veo necesidad porque es como que a jugo tienes que tener lo nuevo yo casualmente hoy estaba jugando un estaba jugando antes que desactivar los los modos de juego estaba jugando con mata muerte con escorpión y de verdad que no es divertido de verdad que si no tienes lo nuevo pues como que no te diviertes mucho y me pareció así como que fastidioso no hice el vídeo jugué las partidas etcétera pero estaba pensando en en la experiencia del otro jugador si del que no tenía eso en su hogar y pues ahora con el audio como sé que hay tanta gente que lo utiliza pues me parece que no está bien el cambio entonces si ustedes no están en este grupo y les gusta saber todos estos todas estas especulaciones etcétera si aquí hablan sobre los titanes nuevos los nuevos y todo eso pero bueno eso ya es otra noticia entonces pues pues nada les quería compartir esto gente esperemos que esto se haga oficial ya en todos los servidores o así decirlo si quizás rusia tiene un servidor aparte no sabía nada al respecto quizás rusia tiene su servidor aparte y pues ya salió ya esa noticia de que el auyun va a ser otra vez nerfeado bueno gente nos vemos en un próximo episodio ah bueno aquí en fíjense que esta fue la noticia donde saqué la página donde saqué la página rusa este fue este pava en casa fue quien lo quien lo compartió nos vemos gente bye bye nos vemos en el próximo episodio ah bueno